hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo activar y desactivar la carga rápida en tu celular samsung y galaxy m 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de mantenimiento y batería entramos en la primera opción de batería y ahora iremos hacia abajo hasta más ajustes de batería aquí entonces tenemos la opción de carga rápida que lo tenemos activado para desactivar le das un clic y para activar le das otro clic para volver a activar vale entonces retrocede hacia atrás y queda guardado lo que hayas elegido de acuerdo entonces bueno chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial